Oración para atraer, enamorar y conquistar. Oh, venerable y muy poderoso San Cipriano, bendito hombre lleno de entrega, claridad e intuición, que en la tierra fuiste afamado, clérigo, prolífico escritor y, sobre todo, servicé al Obispo de la Iglesia del Creador. Danos en estos momentos tu ayuda y tu bendición. Tú, que hoy, merecidamente, gozas de la gloria y en el cielo, junto a la Trinidad Santa, la Virgen María, los patriarcas, los apóstoles, ángeles y demás santos, rodeas el trono del Altísimo y gozas de su compañía, haz que mis rezos y peticiones sean escuchadas. Dame tu protección y regálame uno de tus grandes favores. Bendito San Cipriano, santo de caridad y gran ayuda, siempre lleno de misericordia, de paz y mucho amor. Tú, que estás siempre pendiente de nuestras aflicciones, de nuestros graves problemas, sentimentales y emocionales. Oye nuestro clamor, tiende tus manos y socórrenos. Ayúdanos a salir de las penas que dañan nuestro corazón. Haz que seamos gratamente beneficiados por tu mediación y consigamos lo antes posible ver realizado lo que ansiamos. San Cipriano, tengo fe en tu poder de mediación y te pido me ayudes a atraer, conquistar y enamorar a mencionas el nombre de tu ser amado. San Cipriano, haz que sealeje inmediatamente de cualquier otra persona que ronde en su cabeza, en su corazón o sentidos y vuelva a ser yo quien abarque todos sus pensamientos. San Cipriano, te ruego, aleja de él. Otros amores, haz que solo me busque a mí, ahora y en cada momento. Haz que siempre tenga deseos de estar junto a mí, que se sienta atraído y se enamore locamente de mí, que, menciona su nombre, no sea capaz de vivir alejado de mí. Siempre esté pensando y soñando conmigo y nadie más y tenga seguridad que yo y solo yo soy su amor perfecto. Justo en ese instante, esté con quien y donde esté, Él me buscará, porque su pensamiento está en mí. Haz que cuando descanse, solo tenga sueños conmigo y, al despertarse, esté con ansias de verme y estar junto a mí. Haz que en cada comida me vea exclusivamente a mí, cada paso que dé, por donde camine, piense en mí, cada y absoluta cosa que haga, esté pensando en mí. Que siempre quiera verme, que sienta mi olor, mi perfume, que me evoque con cariño y quiera besarme, abrazarme, que en su cabeza, solo desee protegerme, cuidarme, mimarme y en su corazón a cada instante me ame cada vez más y en su imaginación esté presente el amor que le profeso. San Cipriano, tú que das paz a los enamorados, haz que sienta un profundo e inusual deseo por mí, como jamás una persona lo ha sentido y nadie lo sentirá. Haz que se sienta a gusto, solo conmigo, que sienta deseo y pasión exclusivamente por mi persona y que solo alcance la tranquilidad si está a mi lado. En especial, quiero que me alcances de los cielos esto que con tanta fe y esperanza solicito. En este momento, vas a pedir con mucha fe a San Cipriano y con sinceridad los problemas que quieres resolver y lo que deseas conseguir para ser feliz sentimentalmente. Seguro estoy de que tú harás posible lo que pido. Por favor, que mis súplicas sean escuchadas y atendidas con humildad de corazón me he dirigido a ti, esperando que con la mayor rapidez trabajes a mi favor y hagas posible que pueda tener el amor de menciona su nombre. Con todo mi corazón, te doy gracias, San Cipriano. Sé que enseguida pondrás manos a la obra mi encomienda y en agradecimiento prenderé una vela en tu honor. Daré a conocer lo mucho que ayudas en el amor y te tendré en cuenta en mis oraciones. Mi muy querido Cipriano, Santo Benefactor y Protector, yo mencionas tu nombre. También prometo darte honra y culto. Desde hoy y en todo momento y ocasión, oh, Insigne San Cipriano, pídele también al Creador que, con su amor, con su generosidad, justicia y paz, nos alcance el camino de la verdadera vida para que, cuando llegue el día, lleguemos a gozar junto a ti y demás santos de los bienes eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor, que junto al Padre y al Espíritu Santo reinan en los cielos desde siempre y por toda la eternidad. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios, Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios. Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios, Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios, Padre, Amén. Realiza esta oración y los rezos durante tres días seguidos, comenzando un viernes por la noche, o si es muy difícil tu petición, durante nueve días seguidos. Recuerda encender una vela blanca en honor a San Cipriano y déjala hasta que se consuma. Recuerda darle like al video, suscribirte y para más oraciones, pasarte por el canal. Muchas gracias por tu visita. ¡Gracias!